Gonzalo, bienvenido, si nos puede escuchar, Salvador, George y Salvador, buen día, Luciano Meneguini, equipo en Radio 10, Bahía Blanca, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Luciano, ¿cómo andás? Todo muy bien, bueno, se escucha bien, por suerte, ¿cómo le va? ¿Está viajando, verdad? Estoy viajando, estoy bien, no parado de la tarde, ¿sí? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, ¿qué hizo ayer, además de reunirse con el Intendente? Imagino controlar, yo digo controlar en el buen sentido, ¿no? Chequear un poco todo cómo está la parte sanitaria de la ciudad, ¿verdad, Salvador, con respecto a lo que venimos viviendo? Sí, así es, primero pasamos por el Hospital Pena, seguimos hablando con los inspectores, viendo cómo están preparados para afrontar un posible aumento del número de casos, así que ayer llegaron, o antes de ayer, en realidad, en camas de terapia intensiva, estamos desde la plata, desde el consejo que tenemos en el dique, y también vamos a sumar también monitores multiparamétricos, con más instrucción para terminar de armar más camas de terapia. Bien, algo importante, no me imagino que habló con Pelufo, el que le explicó esta situación, claro, que fue el que habló de colapso acá en Bahía Blanca y donde por ahí casi minimizaba un poco todo, ¿no? Claro, bueno, pues, estamos preocupados, y por eso también paré la visita, digamos, por casi aumento del número de casos en las últimas cuatro semanas. Claro. Pero veíamos que al final de agosto se disparó, así se duplicaron. Bien, bien. Salvador, a ver, si lo sigamos escuchando, pues está bien, está en pleno viaje. Sí, Salvador, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí lo escucho. Bueno, me decía que vino porque obviamente sorprendió cómo ha ascendido todo, y la situación del recurso humano y sanitario en Bahía, ¿no? Exactamente, y decía eso, que nos preocupaba la cantidad de aumento en la número de casos que hubo en las últimas cuatro semanas. Bien, y que habló con Pelufo, y me imagino, bueno, además de la infraestructura, bueno, le brindó calma, porque me imagino la situación en la que estamos ya, y también después le pregunto qué habló con nuestro intendente, si se puede contar, ¿no? Con Pelufo estuvimos analizando la situación del hospital, ellos tienen, por ahora el hospital viene bien, digamos, no está saturado, todavía tiene camas de tapia libre, después también lo que estuvimos hablando de algunas obras que se van a inaugurar prontamente en el hospital, y la incorporación también de cuatro y tres residentes que continúan, sí, residentes de distintas especialidades médicas que van a continuar, sí, incorporan, digamos, la planta digital, esto es dentro del marco del ingreso de 1.137 residentes en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. Los hospitales fueron 43. Pues luego nos juntamos con estos guys, con el intendente, y a realizar las distintas estrategias, digamos, para poder mantener, digamos, en fase 3 y poder intentar bajar el número de contagios diarios. Claro. ¿Y qué le dijo el intendente? Porque también tengo entendido que él le manifestó la situación económica, que nosotros estamos de acuerdo con la situación económica, que realmente en la pandemia se ve complicada, o esta fase 3 que ha retrocedido de cerrar algunas cosas, como por ejemplo un atractorio, un gimnasio, un bar no estar abierto, y si obviamente el delibre o el tecahuerio, pero estamos hablando de la parte de salud, me imagino que también se habló de esas cosas, y también usted, bueno, obviamente recibió esta situación que le planteó el intendente, ¿no? ¿Cómo lo ve todo esto? Sí, entendemos la situación económica, es cierto que hay esta preocupación, de la situación económica, de los espacios, de los espacios, de los espacios. El fuerte de los contagios ocurre cuando hay circulación, cuando hay circulación de personas, hay que evitar que las personas tengan iguales públicos, en las plazas, en las mamás, en las casillas, en las casillas, en las marras, en las cervezas, en las bebidas, es el problema, digamos, los lugares pueden trabajar con otras modalidades, en las que hay, digamos, los agricultores, en los municipios, y en los municipios, delibre, y de Itacauay, que se dice. Pero tenemos razón para tener que tener una circulación de personas, y eso es fundamental, digamos. Y también, hicimos mucho hincapié en la comunicación que hay que hacer el municipio y la aplicación de esto, de reforzar la medida de cuidado, el paciente social y sobre los hijos, sobre el gen Salvador nosotros, a ver hablábamos con todos los directores de los hospitales hablábamos con infectólogos, con médicos, médicas nos decían el tema de la comunicación antes de pasar a fase 3, donde nosotros mirábamos el boletín provincial porque a veces tres semanas que estamos con esto y mirábamos y mirábamos y mirábamos yo le quiero hacer una pregunta clave, además de que hay varios factores, pero para que entendamos ¿por qué Bahía pasa a fase 3? ¿por qué retrocedemos? Tiene que ver mucho para entender los números, digo yo, entiendo que hay otra parte también, pero tiene que ver también con el tiempo de duplicación, ¿cuál fue el punto clave? Bueno, en este caso fue Nación, pero que miran ustedes cuando Bahía decimos, bueno, si esto pasa si este número baja, vamos a fase 3 Bahía retrocede Sí, una de las cosas claves es el aumento en la cantidad de, en la velocidad del contagio, en los casos, mira la curva la curva, veníamos con cierta estabilidad y de pronto quedó un pico y a principios de septiembre lo que empieza a preocupar a nosotros es que se empezó a aumentar y día a día van a aumentar la estabilidad y mucho menos se empezó a bajar entonces eso es una preocupación igual pasó a a hacer 3 lo que también nos preocupa que hablamos ayer con el con el intendente es que hay digamos también que los médicos y los trabajadores de salud empiecen a hablar claro ahí estamos con hay gente ahí afuera tomando café tomando mate en unos platos cuando desconoce lo que están viviendo la salud claro hay dentro de la salud intensidad entonces también queremos que la sociedad conozca lo que está sucediendo como trabaja un enfermero un médico un terapista si todos los CPP lo que les significa estar trabajando con todo el camisolín y los barrios puestos alante la máscara y bueno y el aliar desde por día pues es lo suerte bien estamos con el doctor Salvador Giorgio a veces se nos complica porque está viajando pero se lo escucha relativamente bien yo me parece que bueno cuando Bahía pasó de 15 a 14 en tiempo de duplicación tiempo de duplicación nos llamó muchísimo la atención me parece que hay un punto clave y también bueno que se entienda que están haciendo que está haciendo el personal de salud ¿por dónde anda? ¿se sabe? a ver ¿por dónde anda? creo que estamos a la altura de la entrada de Montermo no te vas a meter Salvador no se puede no, no se puede bueno, muy bien así nos ubicamos bueno, creo un poquito más de señal hasta Dorrego tiene seguro ¿no? bueno Salvador bueno, lo muestro un poquito más y ya lo dejamos en libertad y tranquilidad me parecía importante el tema de conocer porque obviamente el tiempo de duplicación cuando baja también es clave para el tema de la fase también le preguntaba la situación claro, el tiempo de duplicación empezó a disminuir claro pasamos en un momento ya más a 14 ahí es clave ¿no? bien bien, bien bueno, ya era algo muy claro Marti no, sí, no estaba pensando que tiene poca señal y por eso se corta la conexión digo, pero bueno le voy a preguntar ya que estoy a Salvador bueno, Martina te saluda ¿cómo estás? a ver cómo vio la ciudad seguramente ha recorrido la calle y a ver qué opina de este movimiento ¿no? de la gente en fase 3 me imagino que para los que sabemos y para lo que tiene que tener la fase 3 es que tiene que reducir ¿no? la circulación la circulación a ver cómo la vio usted a Bahía Blanca bueno, la vi con bastante menos circulación por lo que me contaron que desde el viernes la verdad que hay también efectivamente creo que la gente está preocupada hay mucha gente que está atacando la medida y también es cierto que mucha gente está en su caso creemos que más o menos el 50% de la persona están hoy en día en su casa manteniendo manteniendo deslamiento digamos todos los adultos mayores no salen hay muchos chicos que tampoco van a la escuela entonces las familias están a deslizar se quedan y respetando el deslamiento digamos y por lo que me contaron a partir del viernes sábado empezó a haber una disminución en la circulación de personas y yo la verdad que no nos podía comparar digamos porque no no conozco cómo estaba ahí hace dos semanas pero por lo que me dijeron compañeros compañeros cuando estuve hablando me dijeron que bajó la cantidad de gente que hay en la calle sí lo cual me parece que eso es muy bueno y yo creo que la gente si se les quita si se que hay una buena comunicación entienden lo que está sucediendo y la gente trata las medidas también tenemos que apoyarnos en eso bien salvador la última sé que es difícil ayer algo veía de Goyán qué pasa con con la temporada de verano se puede empezar a pensar es muy difícil cómo la ves bueno estamos evaluando bien las estrategias así que para qué tipo de temporada va a haber digamos pero va a haber y yo creo que va a haber porque es muy difícil que la gente no digamos para evitar que la gente vaya a algún lugar de verano igual nosotros creemos que si los municipios que tienen que cogen la costa que son municipios turísticos no disminuyen la cantidad de casos o se encuentran en fase 3 yo creo que difícilmente se les pueda permitir digamos que vayan a a branear digamos pero por una cuestión de una seguridad para los turistas también tenemos que pensar digamos que si hay en fase 3 porque hay virus circulante y circulación viral digamos la prioridad de contagio es muy alta entonces tenemos que cuidar a los ciudadanos turistas que van a branear claro es muy clave la gestión municipal en este caso hablábamos del tema del verano y los partidos o mejor dicho ciudades de la costa pero volviendo a Bahía es muy clave la gestión municipal para que Bahía no esté en fase 3 en este caso para que Bahía esté en una fase más elevada lo mismo para las localidades balnearias para que pueda ingresar el turismo en este caso allá bueno también los comerciantes es un todo en general es muy importante la gestión que me parece acá es lo que podría fallar en ese sentido un poco esa gestión previa porque la fase 3 se veía venir en Bahía por eso uno no le sorprende que estemos en fase 3 por eso a veces me sorprende cuando uno se diga que como que cayó de golpe la fase 3 me parece algo raro pero bueno Salvador ya lo veíamos aparte estamos en permanente diálogo no claro tanto con Héctor Ray con todos los intendentes podemos hablar de la gestión municipal pero también es una gestión que la provincia está colaborando permanentemente con todos los municipios totalmente bueno Salvador quiero agradecerle el tiempo está viajando me imagino que tiene varias cosas para hacer quiero dejar en claro que era importante para Bahía Blanca hablar con ustedes siempre intentamos tener alguna persona importante que toma decisiones a nivel provincial en este caso tenerla usted con respecto a la salud nos parece importante así que muchas gracias buen viaje y seguramente lo molestemos más adelante y muchísimas gracias a ustedes